qué tal a todas y a todos como estáis muy buenas hoy es un día muy muy importante el típico día en el que mucha gente se juega muchísimo y una jornada que pase lo que pase va a ser historia del fútbol mundial primera parada ya estamos aquí en el clúster 3 que es donde más o menos se reúnen todos los aficionados argentinos para hacer esa previa de la que todo el mundo habla estamos entre unos clústeres la verdad que es como si monos un patio de luces muy bien bueno hermano que con ganas para armar siempre con ganas hoy ganáis o no ganáis o sea hermano ojalá que sí que tal aquí lo del clúster este la idea esto de argentina hoy somos tres fuimos cuatro y llegamos a ser 55 aquí dentro pero bueno estamos todos en la misma y ajustar un poco al dinero está caliente para que no te sorprenda por este tipo de cosas esto es fútbol esto es argentina esto es la mejor previa de la que no te perdonemos a ser campeón mundial y a ser campeón mundial pero que campeón mundial es espectacular esto tío ya estamos de camino a luz águil espectacular pero ganar a la tercera pero que campeón mundial Como lo estamos pasando, como estamos disfrutando, es que de verdad, este tipo de días alegra, alegra uno. He venido solo del Parque Mundial, vine en cuartos de final y me quedé, era un desperdicio si me volvía a Argentina estando en la final. Es una experiencia única, es la primera vez que estoy viviendo algo así y es increíble, realmente una experiencia que la tenés que tener en tu vida. A Santander le debo 900 euros y después a mi vieja le debo otros 500 euros, pero el mes que viene se los pago, boludo. Hubo un orgullo estar acá, la verdad, no te imaginas, estaban endeudadas hasta que... Pero bueno, llegamos, salimos campeones, así que felices, no cabemos todavía. Yo creo que ningún país entiende lo que sienten los argentinos. Ha sido una final espectacular, qué mundial han hecho, qué Copa del Mundo, qué emoción y qué sentimiento. Argentina en Europa. ¡Suscríbete al canal!